Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Expo Química Online 2022. En esta ocasión me toca presentar y moderar la plática microencapsulación por secado por aspersión. Mi nombre es María de los Ángeles Cornejo Villegas. Soy de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. La presentación está a cargo de Bucci Latinoamérica. Tenemos al experto ingeniero químico Fernando Hilerio Flores, al experto Héctor Guillermo Cordero García, que nos hará la presentación de la microencapsulación por secado por aspersión. Desde hace 80 años, Bucci es un proveedor de soluciones líder en tecnología de laboratorio para I+, control de calidad y producción en todo el mundo. La empresa tiene su sede en el este de Suiza y cuenta con instalaciones de I+, producción, ventas y asistencia en todo el mundo, con nuestras soluciones de laboratorio y en proceso fáciles de usar y de alta calidad. Queremos contribuir a la salud, la seguridad y el bienestar de las personas y el medio ambiente. Nuestros especialistas de todo el mundo ayudan activamente a nuestros clientes a encontrar la solución perfecta para su aplicación. En este día vamos a presentar los datos del doctor Fernando Hilerio Flores. Él es ingeniero químico, sector industrial, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 18 años de experiencia manejando la marca Bucci y sus aplicaciones dentro del ramo de laboratorios para investigación, desarrollo y calidad. Actualmente en el puesto de desarrollo de negocios en Bucci Latinoamérica, impartiendo seminarios, capacitaciones, soporte técnico y desarrollo comercial para la marca a través de redes de distribuidores en Latinoamérica. Hector Guillermo Cordero García es maestro en Biología Experimental por la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, especializado en el área de biología y biología molecular, actualmente en el puesto de BDM para Bucci Latinoamérica, encargado de implementar estrategias de desarrollo de negocios en Latinoamérica, al impartir seminarios, capacitaciones, dando soporte técnico, apoyando a clientes potenciales, con más de cuatro años de experiencia en los equipos de Bucci, labor técnico, como gerente de producto para la gestión de ventas, planeación estratégica, adquisición y retención de cuentas clave. Damos la bienvenida al maestro Héctor Guillermo Cordero García, quien será encargado de impartir la plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctora, gracias por la presentación, muy buen día a todos, gracias a la Sociedad Química, buen día a todos, espero que se encuentren muy bien, segundo día consecutivo que nos vemos. Espero que, pues bueno, en esta plática, bueno, todos estemos ávidos de conocimiento, les quiero hacer un pequeño paréntesis respecto a esto. Nosotros por parte de Bucci y Labor Technic, estamos otorgando soluciones, estamos otorgando tecnología y estamos otorgando las herramientas necesarias que ustedes van a estar ocupando para realizar todas estas investigaciones. El día de ayer estábamos platicando acerca de extractos de productos naturales o síntesis química, etcétera, etcétera, separación de compuestos mediante cromatografía flash, cromatografía preparativa, y les había mostrado un flujo de trabajo. ¿Cómo vamos desde el poder extraer algún compuesto, separarlo, identificarlo, a conservarlo? Bueno, esa era parte del flujo de trabajo en esta ocasión. Voy a mostrarles unas cuantas herramientas para poder hacer conservación de los productos. Todo depende de la característica de sus moléculas que ustedes estén conservando, del complejo, tal vez, de moléculas que ustedes estén conservando. Y, pues, bueno, vamos a comenzar. De hecho, bueno, una cuestión adicional. El día de ayer, por la tarde también, se tuvo una plática muy interesante de la química del café. Justamente se mencionó nuestra tecnología secada por extracción. Así que, pues, bueno, yo creo que vamos muy bien, ¿no? Complementando desde la mañana la extracción. Por la tarde, ya hay un producto que nosotros conocemos día a día que se realiza con equipos BYUKI para poder hacer alguna formulación y, evidentemente, después escalarlo. Y el día de hoy vamos a ir a fondo con esto. Como ustedes están viendo en pantalla, tenemos el temario. Vamos a revisar acerca del concepto de secado, funciones del secado, cómo es el mini Sprite Dryer, una herramienta adicional que es el nano Sprite Dryer, las diferentes características de los equipos y cómo se operan de manera general. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Cuando nos referimos a secado, pues, bueno, todos tenemos este concepto muy en claro, ¿no? El de remover algún líquido, el de remover agua o, en este caso, también puede ser remover disolvente. ¿Cómo se hace este proceso? Pues, bueno, implica la transferencia de masa entre un gas y un sólido, donde la humedad contenida en el sólido se transfiere por evaporación a fase gaseosa. Es decir, es esta, ¿no? Transferencia de masa, remover el líquido. Ciertas variables aquí son muy importantes, ¿no? Temperatura, temperatura del aire, porque necesitamos en este proceso aire caliente. Humedad relativa también, si estamos en un ambiente muy húmedo, puede ser una variable que no se presenta en todos lados. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. La velocidad del aire, la dispersión con la que está generando, la estructura del sólido. Esto es un concepto que lo vamos a manejar posteriormente como cantidad de sólidos disueltos. Porque hay ciertas emulsiones, ciertos líquidos, que tienen muy baja cantidad de sólidos disueltos. Y entonces, una de las preguntas constantes, recurrentes que se hacen es, entonces, si lo puedo secar o cómo puedo obtener un mayor rendimiento de mi producto. Vamos a llegar a eso. El movimiento de la humedad es esto, ¿no? Y movimiento de la humedad, el retirar este líquido. Pues bueno, aquí nada más tengo dos imágenes muy, muy, de manera general. La idea es, en la parte de abajo tenemos el calentamiento, hace pasar el líquido. La idea es remover esta humedad. Y esto lo estamos haciendo mediante un proceso de evaporación. Vamos a ver más en detalle cómo es. Bueno, el secador por la dispersión, como se les había comentado. Vamos a remover el líquido. ¿Y qué vamos a obtener al final? Algún polvo. Partículas, partículas secas. Es una técnica en donde se atomiza una solución, como lo están viendo en pantalla. Esta es nuestra tobera. Es una tobera de titanio reforzado con punta de diamante para poder tener una buena reproducibilidad. Y la idea es esto, hacer una esprea. Al momento que se está haciendo esta esprea, entonces estamos nosotros colectando cierta cantidad de partículas disueltas en un rango de tamaño y con un rango de humedad, evidentemente. Al momento de atomizar la solución, se recibe por una corriente de aire caliente que provoca que se evapore el líquido. Se recolectan estas partículas disueltas. Ya tenemos entonces separadas las partículas disueltas y, por otro lado, se evaporó todo nuestro líquido. Y es una de las ventajas, es que es un método muy rápido. En cuestión de segundos, ustedes van a poder ver los resultados. Y me refiero a cuestión de segundos. Bueno, lo están viendo en la imagen. Se transfiere calor a través del líquido. Este líquido se evapora. Ocurre esta transferencia de masa. Y, por lo tanto, tenemos entonces estas partículas. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del secado por aspersión? Aquí voy a añadir un concepto muy importante, que es la conservación. La idea, una de las ideas, no aplica como para, bueno, tiene más directrices, pero una de las ideas importantes es conservar nuestro producto. Si nosotros tenemos algún producto y está embebido en algún disolvente o está embebido en agua, ¿qué es lo que pasa? Si nos están teniendo ciertas condiciones de esterilidad, entonces, pues, tenemos una cantidad de humedad, las bacterias empiezan a reproducirse y se empieza a degradar nuestro producto. Por lo tanto, al momento en que nosotros retiramos la humedad de cualquier producto, vamos a tener un mayor tiempo de vida, un mayor tiempo de aquel, de este producto. ¿Cuáles son las ventajas, entonces, que se tienen con nuestro equipo, el secador por aspersión? Y, bueno, los objetivos en particular. La liberación controlada y selectiva de las sustancias. Es a lo que estamos llamando también como una microencapsulación. Aquí voy a retomar la parte en donde les comentaba de cantidad de sólidos disueltos. Si yo tengo algún líquido, alguna solución con muy baja cantidad de sólidos disueltos, la solución para poder mantener una mayor cantidad de las características de mi líquido, ya sea, puede ser hasta color, puede ser algunos azúcares, puede ser algunas proteínas, etcétera, etcétera, es agregar algún excipiente. Algún excipiente a la que todas las características de mi producto se le estén pegando al momento que yo esté removiendo el agua de este producto. Así que, bueno, por eso también le podemos llamar como una microencapsulación, porque en este excipiente generalmente se ocupan de extrinas, se le están pegando todas las características de nuestro producto. Facilita la dosificación y almacenamiento, como les decía, al tiempo en aquel. Conserva estabilidad química y biológica de nuestras propiedades, de nuestras moléculas que nosotros obtuvimos, de nuestro extracto, de nuestra síntesis, etcétera. Se tiene una distribución homogénea del tamaño de partícula. Como les decía, nosotros podemos estar en un rango de tamaño de partícula, el cual es muy conveniente, precisamente porque hay una reproducibilidad de nuestros resultados. Se hace un cambio de las propiedades físicas. Y, pues bueno, la ventaja también de nuestro equipo, precisamente, Biuhi, como el primer diseñador de secado por aspersión, nivel laboratorio, nos va a permitir el desarrollar alguna formulación con una sustancia de menor cantidad y, posteriormente, escalarla. La cuestión de escalabilidad es muy importante, y más cuando se están desarrollando cierta cantidad de fórmulas, se están empezando a sintetizar nuevos productos, que tienden a ser muestras muy valiosas, y ahí están en muy poca cantidad. Así que, por eso es una... Nosotros, como Biuhi, como líderes en el mercado de secador por aspersión, tenemos esa característica. Bueno, este es el equipo. Seguramente ya muchos lo conocen. Somos muy populares alrededor del mundo. Si ustedes entran a cualquier buscador de artículos científicos y buscan secador por aspersión o Sprite Dryer, van a estar citando uno de nuestros equipos. Se los aseguro. ¿De qué está constituido el secador por aspersión? Bueno, tiene una resistencia, un calentador para el flujo del gas. En este caso, el gas va a ser aire del ambiente. Posteriormente voy a agregar una variable a este concepto. Pero, en este caso, el gas, aire del ambiente. La idea es que caliente este aire que está recibiendo para poder hacer un secado. Se tiene una tobera, como les decía, era la tobera a la que les estaba mostrando, que es de titanio reforzado, que tiene una punta de diamante, por la cual, entonces, va a estar pasando nuestra muestra y el aire caliente. Tenemos una bomba dosificadora. Es una bomba peristáltica que va a estar permitiendo controlar el flujo de dosificación de nuestro producto. Puede haber algunos productos que necesiten mayor o menor cantidad, dependiendo de sus características, para que tengan un menor daño al momento de estar en contacto con el calentamiento. Ojo, el contacto con el calentamiento es solamente de unos cuantos segundos. Así que, también es una ventaja del equipo. Un cilindro de secado, en donde vamos a poder apreciar un cono de secado. Se empiezan a recolectar cierta cantidad de partículas. Ahí son las partículas más grandes y más húmedas. Vamos a tener un flujómetro de aire. Este flujómetro es para poder medir la cantidad de litros por hora del flujo de aire que se está generando con el equipo y, posteriormente, poder escalarlo, evidentemente. Nuestro tablero de control. ¿Qué tiene el tablero de control? Tiene características como determinar la temperatura en la cual se está calentando el aire. Podemos ir hasta... Bueno, lo ideal es que sea a partir de 110 grados Celsius hasta 220 grados Celsius. Es el rango de temperatura que se puede estar manejando. También tenemos la fuerza de... Tenemos un medidor para la bomba peristáltica, como se los había comentado. También tenemos un medidor de nuestra turbina de potencia y también la parte de una limpieza de la boquilla. ¿Qué otra característica tenemos? Tenemos un medidor de la temperatura de salida. Les había comentado que al inicio nosotros podemos determinar lo ideal. Lo ideal es que sea de entre 110 grados Celsius hasta 220 grados Celsius determinar a qué temperatura entonces se va a estar... va a tener contacto en nuestra muestra con este aire. Pero lo importante aquí es que tenemos un sensor de la temperatura de salida que nos va a estar indicando a qué temperatura ya estamos obteniendo nuestros polvos, estas partículas que estamos generando. Tenemos una trampa por humedad. En todo caso de que al inicio, al momento de estar trabajando con el equipo y haya un equilibrio, se colecten ahí también cierta cantidad de partículas. Tenemos un ciclón electroestático el cual va a estar dando la propiedad de que se esté generando un torbellino y puedan caer las partículas directamente en el vaso colector. Esto se hace también... El vaso colector tiene una tierra para que se pueda tener esta carga electroestática y caigan directamente en el vaso, que es este. Tenemos el aspirador, el motor, lo que les decía, la turbina de potencia. Evidentemente, un lugar para poner nuestra muestra. Y, bueno, un filtro de salida. Este, lo vamos a ver más adelante. Esas son las características generales de nuestro equipo de secado por expresión. Y, pues, bueno, ¿cómo está funcionando? Ya se los he venido explicando. Les he estado dando pequeños spoiler alert. Pero, bueno, de manera general y con este diagrama, que es muy, muy, muy bonito, podemos ver que al momento del inicio, al momento de estar arrancando un proceso, el aire, el aire del ambiente, va a estar siendo calentado. Este aire caliente va a pasar, esta es la tobera o la boquilla que les había comentado, de titanio, va a estar, por aquí, va a estar pasando, entonces, el aire caliente a través de la tobera y de la tobera va a estar pasando también nuestra muestra. Esto va a permitir que en un segundo, en una fracción de segundo, se esté generando, se esté removiendo el líquido y se generen partículas sueltas, se generen polvos. Estos polvos van a estar pasando a través del ciclón electroestático y vamos a colectarlos en un vaso, colector, precisamente. Tenemos, como es una entrada de aire, necesitamos tener una entrada de aire, una salida de aire. Pero también una de las ventajas con la que contamos en Biuhi es que tenemos un filtro de salida. ¿Qué va a ser este filtro de salida? Va a retener cierta cantidad de partículas también de nuestro proceso. ¿Qué quiere decir con esto? Y, pues, aquí es un punto muy importante. Nosotros vamos a tener uno de los más altos rendimientos al momento de trabajar con ciertas muestras. Y me refiero a rendimientos. ¿Por qué? Porque al momento que se... Que cierta cantidad de partículas están cayendo en el vaso colector, otra cantidad de partículas van a quedar en el ciclón electroestático y también en la columna, en la cámara de secado, e incluso en el recipiente del producto. Y otras cuantas van a quedar en el filtro. Si nuestra muestra es muy difícil de sintetizar o es muy complicada o nos cuesta trabajo precisamente porque puede ser jornadas muy laborales para poder obtener nuestra muestra, ustedes pueden recolectar todas estas cantidades de polvos, hacer una nueva solución y volverla a pasar por el secado para expresión. Así que el rendimiento es bastante bueno. Nosotros estamos ofreciendo un rendimiento bastante bueno. Bueno, como les decía, ¿cuál es al final el propósito de hacer algún secado para expresión? Precisamente, ¿no? Aquí tenemos una pequeña tablita en donde un propósito es secar las substancias orgánicas o inorgánicas. Aquí ya estoy agregando otro concepto. Bueno, había comentado que es remover el agua, pero también se puede remover algún líquido, algún disolvente orgánico o alguna solución que sea agua con algún disolvente orgánico en la cual esté embebida nuestra muestra. Vamos a mejorar una solubilidad de nuestro producto al momento ya de reconstituirlo. Como les decía, tenemos un rango de partículas en el cual, tamaño de partículas en el cual nos vamos a estar moviendo. No se los había comentado, pero este rango puede ir desde las 2 micras hasta las 25 micras. Y la idea de todo esto es hacer la conservación de nuestro producto. Esta es una pequeña información técnica. Lo vamos a pasar rápido. Es un equipo que trabaja con 220 watts de potencia. Es el consumo total de los watts. Aquí, punto importante. Esto sí es interesante para todos. Tenemos distintos tipos de boquillas. Pero esta boquilla no va a estar definiendo directamente el tamaño de partícula. La boquilla es por si tenemos alguna sustancia que tiende a ser un poco más oleosa y que necesite un mayor diámetro para que pueda pasar a través de la tobera, a través de la punta. Así que tenemos distintos tipos de boquillas. Bueno, son tres tipos de boquillas. La temperatura, como les decía, va de temperatura ambiente, evidentemente, hasta 220 grados Celsius. El tamaño de partícula, podemos ir desde 2 micras hasta 25 micras. Y con un adaptador adicional podemos llegar hasta 60 micras del tamaño de partícula. Este es en un rango, como se los estaba comentando. Cuando ustedes quieran poner en la muestra, una muestra de secador por expresión, uno de los puntos importantes que siempre recomendamos es no subir más allá de los 300 centipuas. Centipuas o centipuas. Esto para evitar obstrucciones, precisamente, en nuestra tobera. Algunas sustancias llegan a tener, por el calentamiento, llegan a tener un cambio tridimensional y para obstrucciones, entonces, siempre es mejor medir esta viscosidad de nuestro producto. Además, para poder tener también una formulación más precisa. Tenemos distintos configuraciones del equipo. Como les decía, si trabajan con aguas y ustedes tienen, tal vez, alguna muestra que está disuelta o tienen una baja cantidad de disolvente orgánico, lo recomendable es que con el modo inicial, el modo abierto, como nosotros le decimos, que es para trabajar con agua, no se supere esta cantidad de disolvente que no vaya más allá del 20%. Como está pasando, no es directamente, no es un contacto directo, pero está pasando por calentamiento, si nosotros pasamos una cantidad, una solución con una cantidad mayor a 20% de disolvente orgánico puede tener algún proceso de inicio. Así que, para evitar algún problema, se recomienda que esté por debajo del 20% el disolvente en nuestra solución. Bueno, nosotros entonces estamos teniendo, como les decía, de un punto cinco segundos ya estamos teniendo lo que es la remoción del agua, la capacidad de evaporación, siempre nos preguntan cuál es la capacidad de evaporación cuando yo puedo estar trabajando en condiciones ideales, todo lo que estamos manejando en condiciones ideales, precisamente, es un litro de agua por hora, el equipo evapora un litro de agua por hora. ¿Qué cantidad van ustedes recuperar de polvos? Dependiendo la cantidad de sólidos disueltos que tengan. Así que, así allá vamos. Aquí están los distintos equipos ya. Vámonos un poco más a los equipos y a las configuraciones, como les decía, un modo estándar, un modo inicial, trabaja con agua y con soluciones que no tengan un contenido más allá del 20% de disolvente orgánico. Si queremos trabajar con disolventes orgánicos, entonces, nos vamos al modo avanzado. El modo avanzado tiene una estructura, como le están viendo abajo, es un equipo adicional, se llama Inner Loop. Inner Loop permite generar un circuito cerrado con un gas inerte, puede ser CO2, puede ser nitrógeno, un gas inerte que evite algún proceso de ignición, como se les había comentado. Así que, si ustedes en algún punto, siempre nos, bueno, les recomendamos a todos los investigadores, si ustedes quieren trabajar entonces solamente con disolventes orgánicos, perdón, solamente con muestras acuosas, el modelo básico, el esencial, el estándar, es perfecto para ustedes. Pero si ustedes quieren trabajar a futuro con algunas muestras que tengan más allá del 20% de disolvente orgánico, entonces, vámonos con una configuración con un modelo avanzado. Ojo, el modelo avanzado en un inicio pueden comprar solamente lo que es el secador por aspersión y posteriormente se puede adquirir el inner loop para poder trabajar con los disolventes. ¿Vale? Y tenemos un equipo también que permite que es resistente a los ácidos, tiene una configuración especial, tiene una manufactura especial para poder tener esta resistencia a sustancias ácidas y nosotros contamos con ello, dependiendo también la tecnología que ustedes estén trabajando. así que tenemos estas distintas configuraciones. Importante, como les decía, generalmente se trabajan con muestras base agua, muestras base disolvente orgánico o mix, aquí tenemos dos flechas que nos está llevando hacia esto, pero para poder también trabajar de manera eficiente, equipos periféricos que se necesitan para realizar un secado y esto es mandatorio, son equipos que se necesitan, se necesita un compresor de aire precisamente para poder estar midiendo el flujo de aire de litros por hora que se está generando. Este compresor se recomienda que tiene que ser libre de aceite y al menos de unos 50 litros. Una trampa de humedad, esto es recomendable precisamente si estamos en lugares que tienen una alta humedad, muestras secas tienden a ser muy higroscópicas y si uno destapa o tiene contacto con el aire estas muestras no van a estar totalmente secas. Así que esta trampa de humedad también es altamente recomendable. Evidentemente también un deshumidificador o equipo complementario en lugares húmedos y el inner loop evidentemente si ustedes quieren a futuro trabajar con disolventes orgánicos. Otro tipo de accesorios que se tienen. Boquillas, boquillas adicionales además del tamaño tenemos del tamaño de salida que se puede modificar tenemos distintos tipos de boquillas uno en específico es la de tres flujos existen sustancias que tienden a no ser visibles entre sí ¿qué quiere decir esto? Que es un problema muy grande la estar haciendo una solución ¿cuál es la respuesta para secar algún producto de esta manera? Pues por un lado entonces va a entrar una muestra por otro lado una muestra con tal vez algún excipiente y por otro lado nuestra muestra que tiende a ser oleosa y estas muestras se van a estar juntando al final y es solamente esta transición de un segundo y van a tener este choque con el aire caliente y se pueden entonces obtener polvos obtener partículas así que esta poquilla de tres flujos es muy interesante un aspersor ultrasonico recuerda que les había dicho que se puede aumentar el tamaño de partícula con este aspersor ultrasonico se puede incrementar el tamaño de partícula y un filtro de entrada hay ciudades que están muy contaminadas como yo vivo en Ciudad de México así que el aire llega a estar muy contaminado y hay veces en donde utilizamos nuestro equipo de modo abierto jala aire en el ambiente si es un aire contaminado al final vamos a tener impurezas en nuestro producto así que el filtro de entrada es altamente recomendado una variación rapidísima variación de nuestro equipo nosotros podemos irnos si ustedes quieren hacer cierto tipo de investigaciones un poco más detalladas también o llegan a a trabajar o a requerir un menor tamaño de partícula tenemos un equipo adicional que es el nano spray dryer ¿por qué le decimos nanospray dryer? porque vamos a ir de 200 nanómetros a 2 micras de ahí si ustedes quieren aumentar el tamaño de partícula sería el mini spray dryer de 2 micras a 25 micras así que bueno retomando el punto del nanospray dryer la idea también el equipo también funciona con aire caliente pero como son partículas y son muestras muy pequeñas con las que se están trabajando aquí lo que se tiene no es una tobera de dispersión como tal sino pequeñas boquillas les voy a mostrar una imagen en donde se está generando un flujo laminar las partículas están cayendo y se están se están obteniendo se están recolectando estas partículas en la parte en la base del equipo con un electrodo colector esas partículas entonces son separadas y se pueden colectar y ya son partículas muy pequeñas como se los estaba diciendo este es el equipo como tal también se tiene una generación de aire caliente para poder hacer la evaporación de nuestro producto estas son las boquillas aspersoras en donde se está pasando directamente el producto una bomba dosificadora para poder controlarlo el colector de las de partículas y características rapidísimamente como les había dicho aquí yo quiero recalcar esto las el tamaño de partícula que estamos obteniendo van desde 200 micras a 200 nanómetros perdón a 5 micras 2 micras la viscosidad con la que se puede trabajar es muchísimo menor va hasta tiene que ser menor a 5 centipoes y tenemos también las dos versiones para trabajar con modo cerrado o modo abierto es decir modo abierto con muestras acuosas base agua o modo cerrado con muestras que tienen disolventes orgánicos más allá del 20% portafolio de manera general aquí están las soluciones que les había comentado el mini spray dryer el mini spray dryer para disolventes orgánicos para ácidos y nuestro nano spray dryer y nuestro nano spray dryer que también puede ser el avanzado para trabajar con disolventes orgánicos cuáles son las aplicaciones ahora sí vamos a las aplicaciones rapidísimo y esto bueno aquí me estoy refiriendo también evidentemente a la parte de mini spray dryer cuando sea nano spray dryer se los voy a mencionar aplicaciones alimentos todos conocemos muchísimos productos en el mercado que trabajan con la tecnología de mini spray dryer como puede ser el café evidentemente jabones que también trabajan con esta tecnología los polvos que están generando y que posteriormente se hidratan trabajan con esta tecnología ciertas proteínas que también están en polvo ciertas marcas de bebidas hidratantes que te venden el polvo como tal uno simplemente tiene que agregar agua para hidratarlo y listo así que en nuestra vida en nuestra vida cotidiana nosotros consumimos productos que trabajan que detrás tienen esta tecnología esencias y aceites también hay algunos productos que llegan a tener cierta cantidad de polvos con ciertos aromas uno de los comentarios que precisamente especialistas en esta rama de generación de aromas fragancias me dice me comenta cuando se hace una buena formulación del secado por aspersión y se están obteniendo los polvos no deberían oler no deberían tener no debería detectarse mucho este aroma sin embargo si yo tomo un poco de este polvo lo froto y hago una ruptura de estas micropartículas es ahí cuando se tiene que desprender estos olores precisamente y si evidentemente muchos productos muchos productos de en las cuestiones de esencias y fragancias al momento que tienen contacto con algún algún factor externo que hace que se rompan estas estas moléculas aromáticas pues bueno ese es cuando se tiene una excelente formulación desarrollada con nuestro equipo evidentemente las aplicaciones farmacéuticas aquí si entra el nanosprite wire se han desarrollado ciertas aplicaciones farmacéuticas uno de los ejemplos más comunes son los aspersores para personas asmáticas precisamente que necesitan un tamaño de partícula bien definido para que puedan llegar estas partículas directamente a los pulmones y puedan estar así cuestiones biotecnológicas hay secado de bacterias se ha generado este secado de bacterias que precisamente se mantienen en su etapa quiescente y al momento de ser hidratadas entonces o esparcidas que puede ser para cultivos dependiendo de la aplicación entonces se tiene una buena formulación y se tiene esta aplicación como tal incluso lactobacilos etc etc químicos generación de jabones fertilizantes precisamente pigmentos colorantes y poder tener este color estos pigmentos concentrados y pues investigación en general aquí también aplica el equipo de nanosprite dryer ¿por qué? porque hay ciertas ciertas tecnologías que necesitan una cantidad de elementos reforzados para poder sacar algún producto comercial a la venta ¿cuál es uno de los ejemplos más comunes de esto? ciertos smartwatches nuestro celular les voy a comentar ¿cómo? aquí está tenemos este documento este documento habla de las cosas que se tiene que saber sobre cerámica avanzada ¿a qué se está refiriendo? para aumentar la resistencia en ciertos productos el famosísimo Gorilla Glass que tenemos en nuestro celular en nuestro reloj en nuestro smartwatch o en algunos productos se le está agregando a ciertas partículas que dan esta característica estas partículas tienen que ser microscópicas nanoscópicas y precisamente ayudan a reforzar el producto aquí tenemos este este documento ustedes lo pueden descargar directamente en nuestra página de internet sin ningún problema pueden comunicarse con nosotros con gusto se los enviamos en donde ¿qué se menciona? como les decía ciertas pantallas de los relojes smartwatch conectores para eficientar su uso blindaje de autos también en cuestiones también odontológicas implantes por ejemplo sensores diodos etcétera hay muchísimas aplicaciones que precisamente ocupan mini-sprite dryer o nano-sprite dryer para poder hacer estas investigaciones ¿cuál es? entonces vamos a hablar rápidamente el beneficio del mini-sprite dryer bueno se tiene una rápida manipulación vamos a obtener polvos en cuestiones de segundos se tiene como lo vieron manejamos una alta seguridad para el usuario hay pocos accesorios que tienden a ser consumibles hay una menor pérdida de la sustancia y se puede recuperar también y todos estos procesos tienden a ser escalables pues nosotros en Biugia aquí bueno vamos es como cuestión de echar flores pero francamente estamos muy orgullosos nosotros de que somos líderes en secado por aspersión en el mercado en secado por aspersión de laboratorio como les decía muchísimos artículos nos referencia y se han vendido en total más de 4000 mini sprite drivers en todo el mundo tenemos más de 3000 aplicaciones es decir ciertas formulaciones que se han desarrollado ustedes las pueden consultar en línea precisamente y también buscar cuáles son los parámetros que se han estado ocupando el equipo una vez que ya se tiene un poco más de confianza con el equipo es fácil de manipular es fácil de manipular tenemos vidriería de calidad tenemos vidriería ámbar como les decía nosotros realizamos toda la cristalería en Suiza en nuestros headquarters en Flavio en Suiza y nos enorgullecemos de esta calidad que nosotros manejamos tenemos un video operativo rápidamente del equipo cómo funciona esto es muy rápido porque ya me estoy tardando un poco más el tiempo el secador por expresión aquí vamos a irnos aquí es el equipo se tienen las muestras aquí se tiene cierta mantudextrina tenemos agua para equilibrar y dar comienzo a preparar nuestro equipo para trabajar precisamente aquí uno de los puntos importantes es conectar bien todos los sensores dar inicio al equipo voy a adelantar como les decía se selecciona la temperatura de entrada tenemos la fuerza del aspirador una bomba peristáltica para la dosificación de la muestra y una limpieza de la tobera por si se llega a obstruir esto también se programa entonces vamos a tener con nosotros controlamos la temperatura de entrada del producto la temperatura de salida se mide una vez que ya se tienen los parámetros listos entonces vamos a obtener vamos a tener este proceso algo así se está generando la aspersión se está pasando a través de la columna por la columna como les decía al inicio se te quedan las partículas más grandes y con menor cantidad y con mayor cantidad de agua y al final se están ya obteniendo polvos como tal este es el funcionamiento del equipo las variables que se pueden manejar y pues bueno aquí les tengo rápidamente una súper sorpresa una otra otra tecnología que nosotros manejamos para poder hacer conservación de productos es un encapsulador el encapsulador nos va a estar dando perlas o cápsulas perla una mezcla homogénea de algún producto con algún aglutinante el que más se ocupa es alginato o las cápsulas en donde se tiene el aglutinante y un centro líquido para poder hacer este tener tener conservar nuestro producto aquí rápidamente yo les estoy mostrando cómo es el equipo el equipo es muy pequeño tiene un footprint muy pequeño de verdad también requiere de un de una fuente de aire de un compresor lo pueden estar ocupando si tienen el secador para la expresión y el y el encapsulador pueden estar switchando uno y otro sin ningún problema y la idea de esto es también conservar entonces estar conservando nuestro producto estar generando perlas o cápsulas de un tamaño similar y es una generación de perlas o cápsulas muy eficiente tenemos nuestra tecnología de priming vibration que nos va a estar permitiendo el poder hacer esta conservación tenemos distintos tipos de aplicaciones para esto puede ser desde aplicaciones médicas el encapsular células hasta aplicaciones más de aromas productos que se puedan conservar también etcétera 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 y pues bueno rápidamente ya estamos concluyendo para concluir todo esto tenemos entonces en Biuhi una selección de productos que se adapta a sus necesidades dependiendo del tamaño de partícula que estén buscando si vamos de 0.2 micras o de 200 nanómetros a 5 micras nano spray dryer si vamos desde 2 a 25 micras o hasta 60 micras mini spray dryer si queremos ir y hacer una conservación de cierta cantidad de partículas con un aglutinante entonces nos vamos con un encapsulador el encapsulador puede ser abierto o cerrado uno mantiene condiciones de esterilidad el otro no y pues bueno ya concluyendo muchísimas gracias les repito también esta parte de los seminarios y con un poco más de tiempo tal vez nosotros lo vamos a estar repitiendo en nuestra página por favor síganos para que estén atentos a este a este tipo de seminarios sesiones prácticas que también nosotros ofrecemos en algún punto nos pueden encontrar en facebook como puji latinoamérica o linkedin y también en youtube ahí se encontrará una sección también de una lista de todos los webinars en español la página general es puji lab equipment este es nuestros correos muchísimas gracias por su atención generamos cierta cantidad de infografías aquí es todo lo que no se tiene que hacer en algún laboratorio un laboratorio que tiene todo el ciclo de producción puji no se tiene que comer en el laboratorio no se entra sin bata hay que tener cuidado con ciertas sustancias para no estarlas derramando no hay que ser definitivamente no hay que ser este pipeteo etcétera muchísimas gracias por su atención pasamos a la sesión de preguntas agradecemos al maestro Guillermo Cordero su participación con esta interesante plática de la microencapsulación por secado por aspersión tenemos algunas preguntas que le iré haciendo para que usted le vaya contestando a la audiencia si es tan amable muchas gracias entonces la primer pregunta maestro sería a nivel industrial ¿qué ventajas tiene el equipo que presenta versus el secado por microondas? a nivel industrial en este caso bueno un secado por microondas por ejemplo es más el tiempo prolongado en el cual se está se está teniendo este contacto con el calentamiento así que nuestro equipo como les decía y bueno en cuestiones también industriales al momento que se escala también ya se tiene una formulación ya se saben los parámetros y también este contacto del aire caliente con nuestra muestra es muy poco el tiempo es mucho más corto así que se tiene la ventaja de que evita degradación de nuestro producto si llega a ser termosensible precisamente y es más rápido también el proceso de secado así que ese sería una segunda pregunta ¿se puede usar este equipo con solventes orgánicos como metanol etanol y cuenta con sistema de recuperación de solventes? así es bueno no cuenta con un sistema de recuperación de disolventes como tal se está haciendo sí una pequeña condensación sin embargo no se está recuperando porque precisamente tiene una parte de salida pero sí se puede trabajar con todos estos disolventes que ustedes están comentando metanol etanol acetona etcétera etcétera porque sí hay algunos productos que requieren esta formulación que requieren estar disueltos con este tipo de compuestos entonces no hay no existe ninguna restricción al respecto no solamente hay que tener hay que tener el inner loop hay que considerar el modo avanzado ¿accesorio? ajá es un accesorio es el inner loop la base que se veía del equipo aquí está este es el accesorio precisamente este es el inner loop como les decía hay una pequeña recuperación también pero no es como tal de disolvente porque necesita también una salida pero el inner loop me está generando una atmósfera inerte aquí con el uso del inner loop necesitamos un gas nitrógeno es el más ocupado que me esté generando la atmósfera inerte y evitar algún problema con disolventes orgánicos este muchas gracias continuamos ¿qué tipo de adaptador se recomienda para obtener partículas de entre 50 y 60 micras probamos con una con boquilla de dos y no llegamos esa es la pregunta de así es que son usuarios del equipo sí 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 contáctenos si son en México nos envían un correo también los ponemos en contacto con nuestros distribuidores en toda Latinoamérica dependiendo de donde estén aquí sí la boquilla de dos por ejemplo bueno estas boquillas y estas diferencias que nosotros tenemos entre una y otra es aumentar el diámetro para un flujo de muestra no es para generar un tamaño de partícula mayor si se quiere generar un tamaño de partícula mayor entonces tenemos este adaptador que se llama aspersol ultrasonico como ven también tiene una boquilla precisamente se hace pasar también el gas es el mismo principio se pone en la parte de arriba del equipo se adapta y entonces esto permite generar este mayor tamaño de partículas así que sería este el adaptador ideal para aumentar muchas gracias otra pregunta dice ¿por qué se inyecta la solución a co-corriente con el aire de secado y no a contracorriente junto con el aire de secado y no contracorriente? bueno aquí la idea es la parte del principio voy a ocupar precisamente esta diapositiva es que ambos bueno con esta con nuestra con nuestra tobera por un lado está entrando precisamente el aire y es ese el flujo de aire y tiene que ser así bueno junto con la corriente ¿por qué? porque se van difundiendo se van difuminando pero nunca se toca aquí es un punto muy importante aquí está la tobera pero todo esto nunca ni la muestra ni el aire nunca se toca sino hasta el final hasta donde llegamos aquí en la parte final de la tobera ahí es cuando se tiene este contacto como les decía es una cuestión de segundos este contacto que está permitiendo entonces hacer el secado y precisamente tienen que ir en la misma corriente en el mismo flujo ahí bueno si no quedó también muy claro la pregunta pueden escribirnos y con gusto tenemos una plática muchas gracias gracias la siguiente pregunta maestro dice en el caso de biotecnológicos como bacterias hongos etcétera también se recomienda una temperatura de entrada mínima de 110 grados centígrados qué buenísima pregunta la verdad muy 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 buena hay que conocer definitivamente nuestra bacteria hay que saber qué tanto puede estar resistiendo sin embargo como les decía se tiene un contacto por unos unos cuantos segundos de la muestra con el aire caliente aquí lo importante que necesitamos monitorear es la temperatura de salida si por ejemplo nuestra bacteria tiende a resistir todavía hasta unos 80 grados celsius entonces si se puede trabajar con 110 o incluso 120 grados celsius y al momento de estar monitoreando la temperatura de salida entonces que no pase de estos 80 grados celsius para poder tener una recuperación eficiente evidentemente va a haber una degradación pero va a ser menor si se quiere mejorar entonces y bajar más allá más allá la temperatura de salida y seguir manteniendo por ejemplo 120 o en un rango de 110 a 150 grados celsius que se tiene que se puede hacer jugar con variables es decir aumentar el flujo cuando pasa mayor cantidad de muestra entonces quiere decir que está que el flujo es este es precisamente mayor y entonces eso disminuye la cantidad la temperatura de salida final la boquilla y justamente también estamos en la diapositiva perfecta la boquilla es enchaquetada y tiene una entrada de algún líquido como es enchaquetada y les decía que no se tocan si no está en la salida puede uno agregar agua se embebe la chaqueta y es entrada y salida y esto también permite reducir la temperatura con la que se está trabajando nuestro equipo y reduce la temperatura de salida así que es jugar con variables si puede ser tal vez 110 grados celsius pero hay que monitorear la temperatura de salida gracias doctora correcto la siguiente pregunta dice quisiera saber cuál es el costo del encapsulador perdón escríbanos también yo sé que todos estamos sabidos para saber voy a buscar parte del presupuesto de hecho institutos y eso es algo que olvidé también comentar en la sesión de ayer de nuestros equipos hay institutos que precisamente buscan algún financiamiento y se puede adquirir el equipo porque son muy versátiles contáctenos y con gusto les podemos dar un costo aproximado del equipo e incluso una cotización ya como tal otra otra pregunta maestro Cordero en el caso de la microencapsulación de bacterias es posible que por el tamaño de partícula que se obtiene cada bacteria estará encapsulada o serán pequeñas colonias de bacterias sí dependiendo del tamaño de la bacteria y puede ser que esté encapsulada o que sean pequeñas colonias eso sí dependiendo también del tamaño de la bacteria y también en su etapa adquicente al momento que se deshidraten conocer aproximadamente cuánto puede ser aquí si la idea es también generar cierta cantidad de colonias la boquilla la que incrementa el tamaño de partícula es ideal y evidentemente vamos a ocupar un excipiente para que ahí se peguen ahí se queden estas bacterias o colonias de bacterias bueno pues muchas gracias agradecemos su presentación bastante excelente mostrando todos los equipos la capacidad lo que estos pueden hacer no sé si quiera usted decir algo para a manera de conclusión y podamos cerrar el seminario de hoy muchísimas gracias doctora María de los Ángeles gracias por la presentación gracias por su tiempo gracias por la dedicación que le han puesto a este evento año con año yo les quiero agradecer a todos los participantes también precisamente la participación sus preguntas nosotros como parte de Biuji lo que nosotros queremos hacer es precisamente entregar los equipos de laboratorio con nuestro lema que es calidad en sus manos la idea de poder apoyarles con conocimiento adicional los expertos al fin y al cabo van a ser ustedes nosotros siempre estamos aprendiendo de ustedes los doctores las investigaciones los convenios que se realizan sin embargo nosotros queremos otorgarles estas herramientas tecnológicas para que hagan más eficiente su proceso para que precisamente lleguen más allá y apoyarles con todas nuestras herramientas necesarias tenemos nuestro equipo en Suiza que también puede hacer ciertos estudios de factibilidad en México tenemos también algunos equipos que les pueden ayudar a conocerlos más se pueden acercar con nosotros y con su distribuidor para que puedan tener alguna demostración ya sea presencial o virtual tenemos esta ventaja ya de las demostraciones virtuales así que pues bueno muchísimas gracias ya al fin con esto cierro que tengan un excelente día estamos en contacto gracias doctora gracias Sociedad Química de México sigan en este camino tan grande que nos ayuda a abrir espacios como este y compartir información desde tecnológicas hasta la parte de la investigación y todo lo que todas las grandes cosas que se están realizando en toda Latinoamérica gracias le agradecemos a usted y a todos los a toda la audiencia a todos los asistentes por brindarnos un poco de su tiempo pues con esto cerramos el seminario y que todos tengan un excelente mañana muchas gracias hasta luego hasta luego gracias a todos los que nos hagan y que nos hagan un saludo que nos hagan y que nos hagan a todos los Gracias.